Oh my God, chicos, oh my God, ¡está flotando! ¡No puede ser! Oh my God, ¡Giselle! ¡Giselle! ¡No, chicos, estamos bienvenidos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué estáis viendo? No me puedo creer que estáis viendo el vídeo de la prima Luisa. Una prima Luisa. De luna a diez, ¿cómo te cae la prima Luisa? Diez. ¿Y tú, Giselle? Es un poco trinita, ¿eh? Es un poco... ¡A ver, chicas, qué tal, ¿cómo estáis? En verdad se parece mucho a mí. Mira, mira, mira. Es mi prima. Es mi prima. Si queréis que en el próximo vídeo vuelva a aparecer la prima Luisa, darle al mismo like y suscribiros todos al canal. Tú eres Luis y darte vlogs, y la prima Luisa es Luisa y darte vlogs. No, es verdad. Oye, pero ese rubio, mira qué rubia, ¿eh? Yo soy un poco rubio, pero ella es súper rubia. Rapunzel. Es verdad, lleva la peluca de la Rapunzel. Y luego quiero deciros otra cosa. Tengo el segundo canal, que es el canal Itarte Show, que lo tenía desactivado, pero os voy a dar una gran noticia. Esta semana vamos a empezar a publicar el Itarte Show. O sea, que todos, todos, por favor, para el máximo apoyo, continuar la serie que estaba increíble, suscribiros al canal y quiero que empecéis a ver la serie para que la semana que viene... Bueno, no, es esta semana. O sea, que podéis ya ir y supongo que si no está publicado el vídeo nuevo, va a estar esta semana. Chicas, ¿tenéis ganas de ver el próximo episodio del canal de Itarte Show? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, un baile. Uy, cuidado, cuidado, eso es peligroso. ¡Oh, my God! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Uy, uy! Bueno, y a ver, explícame, Gisela, porque esto... ¡Hola! La suerte no es más que la habilidad de aprovechar las situaciones favorables. ¡Bravo, bravo! ¡Oh, my God! Esto lo vamos a recortar y lo vamos a pegar y lo vamos a poner por esta máquina que saldrá plastificado. ¿A qué mola? ¡Sí! Esto es increíble lo que voy a hacer. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale, ahora, ahora falta... ¡Oh! ¡Oh, no! Es que se ha llegado esto y todo. Se ha llegado esto. Vale, ya lo tenemos aquí. Ahora lo meteremos por esta máquina de aquí, ¿veis? Atención, porque esto lo plastifica todo. Como pongas la mano, sale plastificada. A ver, atención, eh, chicos. Miren, miren. Hola, mucho. ¡Oh, my God! Y luego sale por aquí. ¡Hola! Me he pasado un poco. Tiene que haberlo puesto un poco más abajo, ¿eh? Está empezando a salir. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Porque aquí con el caliente que sirve para que se... Sí, ha salido bien, ha salido bien. ¡Ah, qué bueno, ¿no? Está casi a punto, chicos. Aquí ya no hay. ¡Oh, my God, oh, my God, oh, my God! ¡Wow! ¡Tarán! Ha quedado perfecto. ¡Qué chumada! No, por aquí está caliente, eh. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¿Qué quema? ¿Qué es esto? Es que ahora por aquí está hirviendo. ¡Oh, my God! Ahora os voy a explicar algo, chicos. Si me pongo esta máscara, me convierto en alguien. ¡Ah! Vamos a hacer un susto a la mamá, sí. ¡Hora! ¡Hola! Vamos a hacer un aroma a Mireia, que está abajo, en la habitación aquella de juegos, y no le vamos a decir nada. Le va a hacer un susto súper, súper, súper. ¡Aquí, ocho, ocho, ocho! ¡Hola! Pero sí me voy a caer, ¿eh? ¡No veo nada! Es que no veo nada. Vamos a hacer una cosa. Le vamos a llamar a la puerta y cuando salga me voy a asustar. ¡Voy! ¡Qué asusto, avista! ¡Qué fea es esa caleta, por Dios! ¿Se ha visto o no? ¡No, no, no! ¡Sí, se ha visto! ¡Ha pegado un grito! ¡Ha pegado un grito increíble! ¡Oh, my God! ¡Mira qué es esa caleta! Y yo digo, ahora, digo, se cae con gente, digo, está dando ahí escondidos o algo. Y cuando se avienta has visto la gara. ¡Oh, my God! ¡Ay, qué sabroso! ¡Oh! ¡Hola, cómo mola este estuche! ¡No! ¡Es un estuche de pop-it! ¡Hola, cómo mola, ¿no? Mireia. Sí, tiene esta barra. ¡Oh! ¿Tenéis la garra? No me puedo creer esto, chicos. Tienes la garra llena de pop-its. Venga, va, yo creo que era una partida. Yo también, ¿eh? Vamos, dos. ¡Una! A ver, tú eres tú primero. ¡Corre! Aquí voy manejando, chicos, ya veis. Mira qué guapo es esto, ¿eh? ¡Que se te haga! ¡No, no, voy a coger este! ¡Tienes! 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 ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh, oh, oh! Mira, mira, me lo llevo. ¡Uy, uy, 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 uy! Atención. ¡No lo has conseguido! Vamos, go, 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 go. Se de ahí mola mucho, ¿eh? ¡Uy! Chicos, ¿me gustaría tener una garra en casa llena de pop-its? ¡Es que esto es un sueño hecho realidad! ¡Sí! A ver, me va a coger la calavera. Claudia, ¿crees que la vas a coger o no? Concentración. Concentración. ¡Máximo! ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Me toca, me toca, me toca, me toca! A ver si se te va a coger la calavera. Lo estoy viendo, lo estoy viendo desde ahí. ¡Lo estáis viendo, Mireia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! ¡No, no, 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 no! ¡Y esto lo meto, no me toca! Os lo prometo que me encanta esta máquina. Lo va a coger. ¡No! ¡No! ¡Oh, se ha quedado ahí! ¡Ahora sí que lo cogen la atención! ¿Algunas palabras? Ya. Está concentrada. ¿Puedas cogerlo o no? ¡Se está moviendo, se está moviendo! ¡Oh, my God! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, gracias! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Uy! ¿Por qué está el teléfono? ¡No, no, no, no! Vale, nosotros nos vamos arriba porque vamos a hacer un juego que es un poco misterioso, Mireia. ¡Ay, yo no puedo! No, porque seguro que te da miedo hacerlo. Vamos a hacer como una cosa. ¡No! ¡No se ha quedado! ¡No se ha quedado! ¡Eh, cuidado, cuidado! ¡Vale! Vale, pues nos vamos a ir arriba, chicas, porque vamos a hacer algo misterioso que la mamá... Como estas cosas le dan un poco de miedo, no podemos. Bueno, no que no podemos, es que no queremos porque si no... ¡No, no hagáis esto! Como un experimento y como... No, con cuidado, con el experimento. Vamos, chicas. Yo me llevo otro. ¿Crees que es misterioso, Claudia, o no? Yo te quiero preguntar por tu amigo el duende. Dinos algo, va. Dios, dinos, dinos. No quiere saber nada. Claudia, ¿no quieres saber nada del duende? Yo quiero que expliques algo del duende. Porque, claro, como estos amigos... ¿Por qué? ¿Que le caemos bien? Yo creo que no mucho, ¿eh? Claudia... Claudia, tienes que decirnos si al duende le cae bien a la mamá. Ah, sí. Ah, le caigo bien. Qué bien, y ella, ok. Le caigo bien, ¿no? ¿Y a Giselle? Me quedo más tranquila. ¡Uy, la Giselle... ¡No me lo puedo creer! ¿Y el papá? Ay, y Luis, es verdad. Luis, que dice que no. ¿Pero por qué, Claudia? Luis, ha dicho que tú no. ¿Pero por qué? ¿Yo qué he dicho? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué? Si lo trato súper. ¿Tú sabes por qué no le cae bien mi papá al duende? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dímelo. Tú sabrás lo que has hecho. ¡Yo me voy! ¡Vamos! ¡Claudia! ¿No me lo dices en serio, Claudia? Vámonos. Pues mira, mala suerte. Vamos a hacer algo increíble, chicos. No os lo perdáis porque es un experimento que hace flotar. Nos da un poco de cosa hacerlo porque son cosas que no deberíamos hacer. Pero no lo hagáis en casa vosotros. Para la atención, vamos a hacer un conjuro. Le vamos a decir a Mireia que le hemos explicado antes que vamos a decir como un conjuro y que Claudia va a flotar en el suelo. Pero en verdad. Flotando. Vale, no, vamos a hacerlo. Espera, vamos a hacerlo. Mira, tienes que ponerte así como si estuvieras tumbada y te vamos a poner una manta. Siéntate aquí y pones así como el culo para... Así, ¿ves? Atención. ¿Ves que está...? No más para adelante, más para adelante todos los pies. Atención, mirad el efecto. Ay, 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 mira, mira. Mira qué efecto. Espera, 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 espera. Acávate. ¡Uf! Espera, tienes que hacer así. Pero es que... Yo sé que puedo. A ver, dame la manta, dame la manta. ¡Ay! ¡Ay! Mira, sí, 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 mira. ¡Pero espera! ¡Ah! ¡Ay! ¡Alba! Es que es muy pequeño para mí, pero para vosotras... Necesitaremos poner algo en la cabeza porque si no... ¿Quieres probar tú, Giselle? Venga, va. Vamos a ver, a ver. A ver, vais a ver lo que ya... Mira, eh, mira el efecto, mirad el efecto, eh. Vale, ahí, 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 ahí. Espera. ¿Se ve o no? Sí. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Está flotando! ¡Está flotando! ¡Oh, my God! ¡Uy, no! Claro, ¿te lo has visto o no? Sí. ¿Quieres hacerlo tú o lo hago yo? No, espera. ¿O lo haces tú? No, tendríamos que poner algo aquí en este agujero de aquí. ¿Por qué? Porque tú vas a que hace un dolor. Sí. Podemos hacer esto. Podemos poner como una manta, otra manta, pero pequeña. Sí. Para que no sea tan duro. ¿Quieres poner esto? O un cojín. Ya. Vale, vamos a probar. Así, mira. ¡Oh, my God! Así, perfecto. Venga, va. Ahí. Aquí mejor. Pero pon las manos para adelante. Así, así, así. Atención. Tres, dos, uno. ¡Oh, my God! Pero así. ¡No, no, no! Así, no. Así, así. Aguanta así. Aguanta así. ¡Oh! Pero ha salido, ha salido. Mira, voy a hacer una cosa, ¿eh? ¿Veis a Claudia? Vale. ¡Shh! ¡Shh! ¡Pero ponlo aquí! Mira, espera, en realidad tenía que ser así, ¿vale? ¿Veis a Claudia aquí? Pues en tres, dos, uno. ¡Para trachón! ¡Wow! ¡Qué bien, son! Vamos a hacer esto y vamos a llamar a Miriam y le decimos que Claudio Giselle se ha quedado así y que está flotando. A ver qué reacción tiene. Lo vamos a poner así. Para que cuando llegue ella por aquí, que lo vea así recta. Como si estuviera flotando del suelo. Es muy fuerte esto, ¿eh? Vosotros porque sabéis que hay esto, pero si no... Increíble. Vamos a intentarlo por la última vez. Llevamos mucho rato practicando. Y mirad, yo. Ponte ahí, ponte Giselle, que se vea desde la vista de Mireia. Mira, mira. Atención, ¿eh, chicos? Mira, así. Atención. Vale, ¿ok? ¿Ok? Bien, bien. ¿Por qué esas efectos? Mira. ¿Qué efecto hay? ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Uf! Pues ahora, mira, vamos a hacer una cosa. Se va a poner aquí preparada. Estaría así. No, no, no. Bueno, ponte normal si quieres. Vale. Y llamamos a la mamá. Y cuando suba, te pones, te tapo y grabamos la reacción. Y hago así. Sí, de lado. Y haces así. O haces... Vamos a hacer aquí o algo. Hombre, a ver, se va a asustar mucho. Porque es que, claro, ella no se imagina que va a estar flotando. No te levantes así. Dale, te aviso. Chicos, vamos a llamarla. ¡Mireia! ¡Sube! ¡Mamá, sube! ¡Corre! ¡Corre, Mireia! ¡Mira qué ha pasado! ¿Qué? ¡Alía, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué me ha pasado! ¿Qué? ¡Mira! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Está flotando, Claudia! ¡Luis, qué le has hecho! ¡El duende! ¡Se ha apagado la luz! ¡Ya ha venido el duende y le ha quedado así! ¡Mira! ¡No ves que está flotando! ¡Y ella! ¡Está como conseguida, güey! ¡Qué, qué haces! ¡Mira! ¡Y ella! ¡Qué hermoso es tan malo! ¡Ya, pero Mireia, tú has visto lo que parecía! ¡Parecía que estaba flotando! ¡Sí, pero es que... ¡Sí o no! ¡Al principio no me ha visto! Yo creo que no la he visto. ¡No, al principio cuando he entrado no veía porque estaba la columna y no entendía nada! ¡Claro! Pero cuando la he visto, digo, pues, ¿eh? ¡Pero parecía que estaba flotando o no? ¡Sí, sí que lo parecía, sí! ¡Es que es muy bestia, eh! ¡Parecía como flotando pero como dormida, como una cosa rara! ¡Ya, ya, ya! ¡Es que mola mucho! ¡Mira las zombies! ¡Mira la Giselle también lo hace muy bien, eh! ¡Mira, mira! ¡Vamos a hacer otra prueba! ¡Quiero que pongáis en los comentarios quién se ve como que flota más real! Yo creo que a la cara le cuesta un poquito más porque es más pequeñita. ¡Ya, vea! ¡Parecía! ¡Porque ya no tiene la fina más larga! ¡Pero tienes que ponerte como hay y agáchate un poco! ¡Vale! ¡O sea, más agachada! ¡No, no, no! ¡Esta, levanta esta! ¡Para, Claudia, salve un momento, please! ¡No, esta doblada! ¡Y esta recta! ¡Porque así aguantará la de esto! ¡Y la mano reta! ¡Ay, ay, espera, 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 espera! ¡Qué fuerte! ¡Mira, mira, mira, sí! Sí, sí, ¿qué lo parece? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Mira, chicos! ¡Está flotando! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, chicos! ¿Dónde hay un taburete? ¡Oh, my God! ¡El zombi! Él ha hecho súper, ¿eh? Cuando se levanta también da miedo, ¿eh? ¿Quieres ver cómo lo hago yo? ¿De bien? ¡Yo lo hago mejor que ya está! ¡Atención! ¡No, no, no! Quiero que lo veáis porque es que es alucinante. Luis, el experto. Espera que llega Alma a darte un beso. Pero tienes que tapar un taburete. Alma. Levanta la piel. Alma, dale un besito. Dale un besito a Luis. Alma, dale un besito. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡No, así! A ver, se te ve el otro pie. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas la manta, más! Se le ve el otro pie por ahí. Se ve el otro pie. Más para allá, más para atrás, más para allá. Alma. Más, un poco más. No, no está bien, no está. Así, vale, ¿ok? A ver, se ve el taburete. Bueno, es mal. Alma, ahora. Sí. Venga, va. No hay nada rara ahí. Alma. Mira, hola. No hemos podido... No hemos podido ver nada porque estaba Alma. Sí, vamos. Pedir de aquí que hacéis el próximo vídeo en los comentarios, por favor. Y haremos por vosotros lo que sea necesario. Estamos locos, lo siento. Estamos locos. ¡Oh my God, chicos!